Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comiendo Rico. Mi nombre es Jaime Marín y el día de hoy les vamos a hacer unas costillas al barbecue o lo que es bien conocido como Baby Back Ribs. Este método que vamos a utilizar es el método que los campeones, la gente que compite en concursos de carne asada o barbecue utilizan y es el método 3, 2, 1. Tres horas en el ahumador, dos horas a fuego lento y una hora con salsa barbecue. Estos son los ingredientes. Tu sazonador de carne favorito o lo que es conocido aquí en Estados Unidos como el rub. Se llama rub porque es lo que uno embarra sobre la carne. Miel de agave o miel de abeja, la que más te guste. Azúcar morena, jugo de manzana, salsa sorcerer o bien conocida como salsa inglesa. Mostaza amarilla, tu salsa barbecue favorita y dos tiras de costillitas de puerco o lo que es conocido como Baby Back Ribs. Es así como se prepara. Lo primero que vamos a preparar es nuestra salsa básica. Para ello vamos a utilizar la mostaza en un contenedor de aluminio preferentemente. Vamos a poner un poco de jugo de manzana y la salsa sorcerer sire o salsa inglesa. Lo ponemos todo junto y con una mezcladora lo batimos. Nos aseguramos que todos nuestros ingredientes estén perfectamente bien integrados. Una cosa que es muy importante que ustedes deben de tomar en consideración es de que las costillas o las costillitas las deben de lavar y las deben de secar muy bien con unas servilletas para que no tengamos exceso de agua o agua con sangre en nuestras charolas. Ahora que nuestra salsa ya está, nuestra salsa básica ya está mezclada, con una brocha vamos a proceder a embarrarlas. Lo que yo estoy haciendo, estoy poniendo el lado del hueso primero porque después el lado de la carne lo voy a poner y lo voy a embarrar también. Para mí es más fácil de esta manera. Entonces generosamente aplico mi salsa básica sobre la superficie de las costillitas aquí directamente, como ustedes lo pueden ver. Apliquenla de manera generosa. Tratemos de que toda la superficie esté perfectamente bien cubierta porque esto es lo que le va a dar ese sabor maravilloso que estamos buscando una vez que las pongamos en el ahumador. Se me está haciendo completamente agua la boca. Esto está delicioso amigos. El resultado va a ser fantástico, fenomenal. Entonces embarremos muy bien nuestra salsa básica. Una vez que tenemos nuestras costillas perfectamente cubiertas por un lado, vamos a proceder a ponerle el sazonador, lo que se llama el rub. Si tú no tienes rub, puedes utilizar una mezcla de cebolla, de sal con pimienta y ponle a tu gusto. Pero si tienes un sazonador que te guste para carne, pues yo te lo recomiendo que lo utilices. Entonces lo ponemos. A esto le ponemos generosamente. Realmente es a tu gusto. No hay una forma de hacerlo mejor que otra. Si te gusta con más sabor, le pones más. Si te gusta con menos, le pones menos. Entonces lo ponemos. Fijen ustedes cómo se adhiere el sazonador a la carne de las costillas, porque precisamente la salsa básica está haciendo el trabajo de poder unirlas por la humedad. Una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es con nuestras manos lo vamos a untar. Por eso es que se llama rub, porque vamos a hacer el rubbing en las costillas. Entonces nos aseguramos que enterramos un poco nuestro sazonador en lo que viene siendo la carne, de esta manera, para que se embarre, para que cuando suelte el jugo la carne dentro del ahumador, pues esta sea bien impregnada por todas las sales y aromas que tenemos acá, ¿no? Y especies, no aromas. Entonces lo hacemos así. Y ahora que ya están bien puestos, bien embarrados, pues le damos vuelta y vamos a repetir exactamente el mismo proceso, pero ahora por el lado de la carne de las costillas. Bueno, ahora que ya tenemos nuestras costillas perfectamente sazonadas, lo que vamos a hacer es que las vamos a poner en nuestro ahumador. Nótese, estoy diciendo ahumador y no un asador. La diferencia entre un ahumador y un asador es que en el asador tenemos nuestra comida a fuego directo, a la flama directa, o lo que viene siendo al carbón directo en muchos diferentes asadores. En este ahumador, lo que estamos haciendo, estamos cociendo a fuego indirecto. Estamos cociendo con el calor simplemente y con el humo de la madera que estamos utilizando. Entonces lo que vamos a hacer es, abrimos nuestro ahumador, miren ustedes, y vamos a poner nuestros racks de costillas, uno en cada lado del ahumador, ¿no? Uno acá, el otro de este lado. Cerramos nuestro ahumador. Ahora, amigos, bien importante esto, que es el truco de toda esta situación de coser los baby back ribs. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar estos ribs durante tres horas aquí. Recuérdense, estamos usando el método 3, 2, 1. Entonces, la comida, este tipo de comida, como lo he dicho en muchas ocasiones, no es una situación de que comemos de que se cocina rápidamente. Al contrario, es lento. Vamos a dejarlo tres horas ahorita, después lo vamos a cubrir con aluminio, lo vamos a dejar dos horas más y después lo descubrimos, le untamos nuestra salsa barbecue y la dejamos cocer entre media hora y una hora más. Recuerden, esta receta es la receta que utilizan los campeones que saben realmente cocinar el barbecue aquí al estilo Texas y ahora al estilo Comiendo Rico. Nos vemos en tres horas. Recuerden, amigos, la receta con la lista completa de todos los ingredientes la pueden encontrar en nuestra página web comiendorico.net. Ahí también van a encontrar la receta de cómo preparar estas deliciosas costillas sin necesidad de tener un asador o un smoker o un ahumador. Ahí les vamos a enseñar cómo se prepara el mismo platillo, pero al horno. Comiendorico.net es el destino en donde pueden encontrar esta receta. La liga que los va a llevar directamente donde tenemos la receta la pueden encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Bueno, ya pasaron tres horas de que pusimos a humear nuestras costillas. Miren ustedes qué maravillosamente se ven. No están completamente cocinadas. Lo que vamos a hacer ahora, recuerden, es el 3, 2, 1. Ya hicimos las tres horas de humearlo. Ahora vamos a hacerle dos horas con un tratamiento especial que ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar nuestras costillas de aquí del grill o del humeador. Lo vamos a sacar y los vamos a poner en un recipiente. Lo sacamos acá. Síganme y les voy a enseñar qué es lo que sigue. Ahora, amigos, por separado van a cortar cuatro piezas de aluminio más o menos de este tamaño. Lo que queremos hacer es que vamos a poner a descansar nuestras costillitas acá y les vamos a poner una salsa especial que ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, ponemos un rack de costillas directamente en nuestro aluminio. Acá tenemos nuestra otra hoja de aluminio por acá y vamos a hacer exactamente lo mismo. No hay ninguna magia. Esto es un proceso bastante fácil. Aquí está. Déjenme decirles, amigos, que estas costillas huelen fabulosas. No hay descripción hacia esto. Ahora, lo que vamos a hacer es que en nuestro recipiente aquí vamos a poner lo que viene siendo, en este caso nosotros tenemos miel de agave. Lo ponemos aquí directamente. Vamos a poner más jugo de manzana aquí y lo vamos a revolver en unos momentos. Mientras tanto, lo que vamos a hacer con estas dos costillas es que las voy a voltear el hueso hacia arriba primero en esta situación y las voy a espolvorear con lo que viene siendo el azúcar morena. Esto es a su gusto. Le ponemos acá. Si lo quieren muy dulce, pues le ponen más. Si lo quieren menos dulce, le ponen menos dulce. Lo ponemos aquí así. De esta manera. Le va a dar un sabor excelente, delicioso. Recuerden, las manos lo untamos de esta manera, así, que se embarre bien. Muy bien. Es lo que se llama el rub. En esta ocasión es un rub de azúcar morena. Le ponemos por todas partes aquí. Nos aseguremos que está bien. ¡Qué bárbaro! Están buenísimas estas costillitas. Ya las quiero probar. Y lo que vamos a hacer es con nuestro batidor, agitador, vamos a revolver muy bien nuestra mezcla de jugo de manzana con miel de agave. Si ustedes quieren miel de abeja, es completamente a su gusto. Lo que más les guste. Ya está bien revuelta. Ahora, lo que hacemos es con nuestra brochita, nuevamente, recuerden, esta es la parte del hueso, vamos a ponerle generosamente nuestra nueva mezcla. Miren ustedes cómo queda. El azúcar inmediatamente comienza a absorber el líquido. Vamos a instalarle por todas partes. Por todas partes. Vamos con la otra. Ahora, volteamos nuestras costillas, la carne hacia arriba, en ambos lados, y repetimos el procedimiento. Le ponemos nuestra azúcar morena, aquí, generosamente. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Así. Así. Con las manos. El rub. Miren ustedes cómo queda. Así es la forma. Esa es la intención absoluta que estamos buscando. Bueno, ahora que ya le untamos toda nuestra salsa especial y el azúcar morena por ambos lados, lo que vamos a hacer, yo en el principio les dije cuatro hojas de aluminio. A veces no es necesario, como en este caso, no van a ser necesarios, solamente voy a utilizar dos. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a cerrarlo, vamos a cubrirlo por las puntas, por cada lado, cubrimos acá y cubrimos acá perfectamente bien. Doblamos la punta de aquí, de un extremo, doblamos la otra punta del otro extremo y tenemos ya nuestras costillas ya cerradas perfectamente bien. Y ahora, lo que vamos a hacer es que nos vamos de regreso al humador para ponerlas por dos horas. Ahora, es bien importante esto, mis amigos, bien importante. No importa qué tipo de humador estén utilizando, el mío en este caso es un humador eléctrico y le puedo controlar la temperatura de una manera bastante fácil. Si el de ustedes no es eléctrico, asegúrense de poner más madera, más carbón y que la temperatura en estos momentos suba a 225 o 230 grados Fahrenheit. Es bien importante. Entonces, mi temperatura ya está a 225, ustedes asegúrense de eso porque la temperatura que teníamos antes era más baja. La receta nuevamente con todas las indicaciones para poder hacer estas costillas al horno en nuestra página web comiendorico.net. La liga está aquí abajo en la descripción de este video. Mientras tanto, vamos al humador para que vean cómo está el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es realmente sencillo. Ya con nuestras costillas cubiertas, nuevamente la carne hacia arriba, el hueso aquí abajo, lo ponemos de regreso en el humador. Ya la temperatura está a 225 grados. Me aseguro de cerrarlo y recuerden amigos, es paciencia, pero su paciencia va a tener un pago absolutamente delicioso. Dos horas ahora en el humador y después damos comienzo al tercer y último paso de esta receta fabulosa. Quédense con comiendo rico. Ok amigos, ya pasaron dos horas de que pusimos a cocinar nuestras riffs aquí, nuestras costillitas. Entonces, es tiempo de sacarlas. Entonces, las removemos directamente. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! ¡Qué bárbaro! Lo removemos directamente de aquí del asador, lo ponemos en una charolita y las vamos a pasar a la cocina para el siguiente paso, que es el paso número tres. ¿Verdad? Entonces, síganme. Bueno amigos, ya llegó la hora y la verdad. Vamos a ver cómo nos están quedando. Miren ustedes. ¡Mmm! Definitivamente qué rico huele esto. ¡Qué bárbaro! Tenga cuidado al quitarles el papel aluminio porque hay mucho vapor y se suelta. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que les vamos a embarrar o a untar lo que viene siendo la salsa barbecue. Recuerden, la salsa barbecue es su salsa que más les guste. No hay ninguna receta especial o mejor que otra. Pero recuerden también o tomen en consideración que muchas veces estas salsas tienden a ser un poco dulces. Entonces, es cuestión de ustedes. No es cantidad precisa o cantidad no precisa. Ustedes pongan la cantidad que ustedes crean que es conveniente o lo van sazonando con respecto a su gusto. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a transferir nuestras costillas así como van. Miren nada más qué bien se ven. ¡Qué bárbaro, señores! Las vamos a transferir directamente aquí a esta charolita. La voy a mover acá un poco y lo que voy a hacer es nuevamente con mi brochita le voy a poner mi salsa barbecue aquí. Lo ponemos así, lo embarro, cubro toda la superficie. Miren qué buen color están tomando. Deliciosas costillitas de puerco Baby Back Rips para competencia, mis amigos, definitivamente. Entonces, yo creo que para nuestro gusto ya está bien así, perfecto, bien untado, bien embarrado. Lo que voy a hacer, a ver si no me quemo, es que las voy a voltear. ¡Perfecto! Y le voy a poner del otro lado. Así generosamente. Lo embarro por todas partes, cubro toda la superficie de una manera extraordinaria. Y repito el proceso con el otro rack. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra salsa barbecue completamente untada en nuestras costillas, el siguiente y último paso es que las vamos a transferir nuevamente aquí a nuestro smoker, nuestro ahumador, directamente aquí en la parrilla ya completamente descubiertas. Entonces, se lo cerramos y lo vamos a dejar cocinar entre 30 y 60 minutos más. Esto también es cuestión de gustos. Lo que estamos buscando en este momento es de que nuestra salsa esté quemadita, esté completamente seca dentro de lo que vienen siendo las costillas, ¿verdad? Si quieres que estén más suavecitas, pues déjale un poquito más de tiempo. Yo la voy a checar ahorita en 30 minutos y si determino que necesito más tiempo, lo voy a dejar adicionalmente 15 y después 15 minutos más si es que lo necesito. Entonces, nos vemos en un ratito. Bueno amigos, ya pasaron 40 minutos de que pusimos a cocinar estas costillas en el ahumador, en el smoker. Miren ustedes cómo quedaron. Realmente deliciosas. El color que tienen es el color adecuado. El barbecue ya se secó y están listas para poder servirse. Ahora, les voy a dar un secreto importantísimo en este caso. Ya las sacamos del asador. Ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a dejar reposar por unos 5 a 7 minutos. El propósito de dejarlas descansar por este tiempo es porque durante el proceso de cocimiento, todos los jugos y toda la sangre se concentra en el centro del músculo de la carne, ¿verdad? Entonces, lo que el dejarlas reposar lo que hace es de que la carne se relaje, los jugos regresen nuevamente a su lugar y no salgan y no cuando las cortemos se nos caiga todo el jugo por un solo lado, ¿no? Entonces, vamos a distribuirlos naturalmente esos jugos por todo lo que viene siendo la carne de las chuletas, que estoy diciendo, de las costillas y van a quedar listas para comerse en unos 7 minutos. Ahora que ya reposaron nuestras costillitas, es tiempo de cortarlas. Entonces, lo voy a cortar desde aquí, lo que es la unión de la carne y el hueso, directamente. Vamos a ver cómo está esto. Aquí, ¡uh! Tiene el hueso acá. Miren nada más cómo están. Cocidas al perfecto con juguito, buen sazonador y están listas para comerse, ¿no? Entonces, cortamos otra por acá. ¡Mmm! Se ve que está buenísimo y huelen muy bien. Y vamos a cortar la última acá antes de servirla al platón. Pues aquí las tienen, amigos. Baby back rib o costillitas de puerco. Deliciosas. Estilo barbecue o estilo barbecue comiendo rico. Receta de competencia. Deliciosas. Vamos a probarlas. ¡Mmm! 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 Calientitas, deliciosas, jugosas. ¡Mmm! 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 ¿Qué les puedo yo decir? Estas costillitas Baby Back Rib están de chupete. Deliciosas. ¡Buenísimas! ¡Mmm! ¡Buenísimas! Altamente recomendables. Cuando las preparen, recuerden, tengan paciencia. Denle el tiempo de cocinado que se merecen. Siempre. Y van a obtener este tipo de resultados. Si les gustó este video, regálenme un like. Suscríbanse a este canal. Dejen su comentario. Visítanos en nuestra página web de comiendorico.net en donde podrán encontrar esta y muchísimas otras recetas. También, visítanos en nuestra página de Facebook en donde tendrán la oportunidad de interactuar con otros compañeros o familiares de la familia de Comiendo Rico. Como siempre, amigos, recuerden esto. Existen muchas maneras de cocinar. Y esta es una de ellas. Comiendo en casa, se come mejor. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!